Ponemos el anuncio, así que ya sabéis, decidme. Lo voy a ver yo también por primera vez, así que en cuanto lo veamos, vemos qué cosas nos han gustado, qué cosas no, de qué va, porque no sé ni de qué va, bueno, de madres. Y eso sí, necesitáis que suba volumen de escritorio, decidmelo rápido por el chat y yo os lo subo. ¡Gracias! Not bad. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os he transmitido? Bueno, es verdad que a mí no me emociona de primera vez al verlo, pero creo que si estás embarazada, acabas de ser madre, eres madre, vas a ser abuela, cualquier tipo de relación en este sentido, este anuncio te hace llorar, pero segurísimo. O sea, mi sensación es tal cual de decir, mira, soy yo, una mujer embarazada, una mujer que acaba de ser madre o lo que sea, y lloro fijo, fijo. A mí no me emociona, pero sí que percibo la sensación que puede provocar en otras personas, a mí me parece bueno el anuncio y, bueno, pues la analogía al oso, vamos a poderosas, hermosas, orgullosas, vergonzosas, todo acabado en oso, somos madres, somos osas, tos. No hay mucho más que sacarle. Creo que está bien la idea, creo que la idea del anuncio está bien, está bien ejecutada, incluyen a todo tipo de madres, en plan, madres de gente ya mayor, embarazadas, gente que tiene la cicatriz de la cesárea, tal, en plan, todo tipo de madre, y cualquier adjetivo que define a una mujer, define a una madre, y eso todo asociado a la marca Toast es somos osas. Simple pero guay. Sí, yo creo que quizás si estuviésemos embarazadas o incluso algún padre, si fuese a ser padre, o sea, algún hombre si fuese a ser padre, podría llorar, ¿eh? Yo creo que porque no nos pilla en ese momento, por lo menos a mí, pero es que si nos pillase en el momento yo ya te digo que yo lloraría, porque a mí no me ha llegado a poner la piel de gallina, pero sí que he notado que he dicho, ostras, este anuncio es de los que llegan, es de los que te dicen, ¡mii! Así que eso, tampoco tiene mucho más que comentar, creo que la estética es chula, creo que está bastante conseguido todo lo que se quiere transmitir, y poco más, o sea, me gusta, lo veo y digo, me mola, me mola. Me gusta bastante, la verdad, está muy guay, el juego de sombras, el juego con los niños, qué caro, los bebés siempre dan ternurita. Y me gusta, y me gusta la forma sutil de enseñar las joyas, que es una cosa que no hemos mencionado, que, vale, es un anuncio de joyas y obviamente te van a visibilizar las joyas, o sea, no te las van a no enseñar, pero la forma de enseñarlas me gusta, que otra gente, igual aquí al final, te hubiese puesto un consíguelas ya en toast.com o lo que sea, y ellos no lo han hecho, o una pantalla final en la que se vea el producto, ellos no lo han hecho, y yo creo que eso es positivo en este anuncio, que no digo que no haya que hacerlo en otros casos, pero en este caso me gusta, sí.